Quítame esta obsesión Ya no aguanto otra discusión Tus ojos llorosos me dicen que no Pero la botella ya me convenció Quítame esta obsesión Ya no aguanto otra discusión Tus ojos llorosos me dicen que no Pero la botella ya me convenció No puedo quitarte de mi mente Me estoy volviendo un demente Mi vida se ahoga de repente Me estoy quemando lentamente Pero es por nuestro bien En el fondo sabes que Cuando estés hundiéndote Yo por ti iré Quítame esta obsesión Ya no aguanto otra discusión Tus ojos llorosos me dicen que no Pero la botella ya me convenció Quítame esta obsesión Ya no aguanto otra discusión Tus ojos llorosos me dicen que no Pero la botella ya me convenció Yo no aguanto otra discusión Ya no aguanto otra discusión Pero la botella ya me convenció Gracias.